y a todos ustedes que han estado acá y a la corporación. Muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias especialmente a la corporación Sol y Luna. Somos líderes de un corregimiento y de verdad que nunca habíamos tenido esta experiencia tan grande, tan inmensa de venir a punto por punto a mirar lo que se puede lograr hacer en una comunidad. Que esto es tan inmenso, lo de nosotros es tan pequeño y nunca lo hemos tenido en cuenta. Pero de aquí nos vamos con algo muy grande aquí en nuestro corazón. Y muchas gracias a ustedes por estar tan de mano con nosotros enseñándonos punto por punto lo que ustedes ya tienen tan grande. Gracias. Gracias. Y la gente es muy amable, muy chévere. Gracias. Bueno, para la Reserva Natural de la Sociedad Civil, Sociedad Civil de los Cristales, unos de los que han tenido a todos ustedes allá, para la Corregiduría de la Florida, esta es su tierra, cuando quieran venir, bien pueda. Nuestro plato típico aquí en este sector es la torta de trucha, no se vayan sin deleitarla. Y no, nosotros empezamos así, yendo a visitar otras partes y miren, ya hoy en día tenemos muchas cosas que mostrar. A veces de las cosas pequeñitas son las que se hacen las cosas más grandes. Los problemas más grandes vienen siempre de las cosas más pequeñitas. Entonces, quien pueda, copienos todo lo que quieran. Ayer hablamos, ayer hablamos de algo que era la definición de educación ambiental. El proceso de hacer un proyecto ciudadano de educación ambiental. Y la definición es muy corta y que yo quiero que se la lleven. Y nosotros desde la corporación queremos que nos ayuden con esto. Si ustedes aprenden esta definición, nos van a ayudar muchísimo. La educación ambiental quiere. Y es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde que llegamos. Es convencer al otro. ¿Cierto? Y eso hemos estado tratando de hacer. convencer al otro de que nos ayude a construir un mundo mejor. Ah, pues yo estoy. Es cortísimo. Si se da la edificación, vamos a la educación ambiental. ¿Sabes, güey? Hice esto, hice lo que es lo ambiental. Cuando yo convenzo al otro de que me ayude a construir un mundo mejor, mejor para la naturaleza, mejor para mí, vamos a hacer lo que es lo ambiental. Primero, ¿cierto? Yo creo que hicimos, ese fue el efecto, ¿cierto? Por todo lo que hicieron. Entonces, creo que logramos eso. Hacer lo que es lo ambiental en ustedes. Lo segundo, es que hagan pandillas. Pero en el nuevo sentido de la palabra. Morir a pandilleras. Solo, solo no somos capaces. Allá está Sol y Luna. Está Cortolima. Está el municipio de Ibaquejo. O en la municipalidad donde ustedes estén. Está el departamento. Están las otras comunidades cercanas a ustedes. Invítenos. Ese ha sido como una de las fortalezas aquí. Que nosotros vamos a arrancar un proceso y los invitamos a todos. Nosotros nos decimos, este es un proyecto de la carne, ¿no? Ustedes van a ver, este es un proyecto de la carne, de municipio, de policía, de blanco, de empleador. Y lo de los recursos. Arrancamos con poquito. Yo le decía a alguien ayer, que me decía, millón cincuenta, son muy poquitos. Y yo le decía a alguien ayer, creo que al millón cincuenta. Yo le decía, mire, somos amigos, ¿cierto? Por ejemplo, Alex y yo somos amigos de hace tiempo. Y ¿cuál es su nombre? Humberto. Humberto empieza a ser mi amigo desde ayer. Somos amigos desde ayer. Entonces Alex me dice, présteme, yo no los tengo. Pero por ejemplo, Alex me dice, présteme diez millones de pesos. Y yo pues lo pienso, porque Alex es mi amigo y ya lo conozco. Tomo la decisión. Pero entonces él me dice, présteme diez millones de pesos. Yo pierdo. ¿Yo no lo he saludado? No. No, no puede. Yo me pongo a pensar, uy, ¿cómo así? ¿Qué es? No, amigo, mira, a ver cuánto tengo. No, le presto diez mil. ¿Cierto? Porque dice, si me pierdes diez mil, pues, yo no, que pesa. Pero no me pierdo diez mil. Lo mismo pasa con las instituciones. No los conocen a ustedes. Como comunidad no saben cómo trabajan. No saben si los recursos saben a invertir bien, si saben a invertir mal. Entonces arrancan con recursos pequeñitos. Pero en la medida en que ustedes vayan haciendo buen uso de ellos, las inversiones van a ser mayores. Bienvenidos por acá. Un abrazo para todos. Muchas gracias. ¿La policía ambiental aporta con dinero? No, no. ¿A trabajo? A trabajo, a apoyo. A apoyo.